Con orgullo la barranqueña Dinari Jaramillo representará al departamento de Santander en el cuarto reinado Niña Folclor Colombia 2019 en la ciudad de Ibagueto, Lima. Voy a representar a Santander en el cuarto reinado nacional de Niña Folclor Colombia. Voy a estar representándolos, dando la cara bonita de mi ciudad natal Barranca Bermeja. Hay tres categorías, la infantil, la prejuvenil y la juvenil. Yo voy a estar representando la categoría prejuvenil. Dinari Jaramillo invita a la comunidad de la Bella Higa del Sol para que se conecten por medio de sus plataformas digitales y se enteren de las actividades que se realizarán en este concurso de folclor. Nace desde hace poco porque yo la verdad soy nueva en el mundo de modelaje, pero ya que veo mi potencial y mi talento para eso, pues voy a estar experimentando esto lo que va a suceder a largo plazo. Van a haber varios eventos dentro del comité. Primero vamos a estar desfilando en una piscina con un vestido y después vamos a hacer una noche de gala con un vestido de gala. Vamos también a estar en unas carrozas con los trajes de fantasía. Pueden ser tipo típicos o de fantasía normales. Con tan solo 12 años de edad, esta joven representará a Barranca Bermeja en la categoría prejuvenil desde este 23 de mayo hasta el próximo 26 de mayo, donde se llevarán a cabo pasarelas de belleza junto a las otras candidatas de su categoría.